Seguimos con más información y tres de los cuatro oficiales heridos durante un incidente involucrado, involucró a un hombre en llamas, han salido del hospital. El cuarto oficial sigue en el hospital con heridas graves, pero en condición estable. El incidente sucedió en una gasolinera Chevron en Catesville, sobre la 320 Oeste y la 200 Norte, ayer en la tarde. Los oficiales se incendiaron al querer detener a un hombre, hoy identificado como Tyler Ivesen, de 26 años de edad. Según reportes, Ivesen se había bañado en gasolina e intentaba prenderse con un encendedor. Todo sucedió dentro de la gasolinera durante el intento de suicidio por Ivesen. Los oficiales resultaron heridos al chispear el encendedor. La víctima o la persona que estaba tratando de suicidarse está en estado crítico en el centro de trauma del hospital de la Universidad de Utah.